Hay seguridad en Durango para el proceso electoral 2024, sin descartar riesgos, declaró el secretario general de gobierno Héctor Vela al cuestionarle sobre las condiciones para que aspirantes a los diferentes cargos recorran la entidad. En días pasados, el Instituto Nacional Electoral acordó emitir un reporte mensual sobre las reuniones de seguridad que celebrará en cada entidad y a nivel federal. Reuniones que tienen el objetivo de evitar la violencia de la jornada 2021, proceso donde, según la consultora Etelec, se registraron 1,066 agresiones contra políticos, con un saldo de 102 víctimas mortales, de los cuales 36 eran aspirantes y candidatos. ¿Qué estamos haciendo? Hemos tenido reunión con el Instituto Electoral hace poco también, el día que iniciaron los procesos electorales, ahora a inicio del mes, estuvimos con el propio Instituto Nacional Electoral. y estamos estableciendo garantías para que en absolutamente todos los rincones del Estado se pueda presentar un proceso electoral completamente a salvo, a salvaguarda, democrático y que no tengamos problemas de ningún tipo en Durango. No estamos exentos de alguna situación que se pueda dar eventualmente, pero no un tema de orden político, no un tema de falta de seguridad. Yo les puedo asegurar a ustedes que hoy por hoy Durango es uno de los cinco estados más seguros del país, incluida la comarca lagunera. La comarca lagunera que en otros tiempos tuvo problemas muy graves, hoy también está considerada tanto Coahuila y Durango como dos de los mejores estados en materia de seguridad.